El ángel de la eternidad Acá está, el código de barra Pero bueno, nos ríamos de eso Sí, claro Igual hay algo antes, no importa Vamos a ver qué se puede ver en el cine en la tarde, de noche de hoy Claro, y atención, porque tenemos además a los próximos ganadores Ya hay gente que está ganando en un buen día ¿Ah, sí? Contanos, Eliana, por favor No hay que ver en el cine Justamente tenemos las entradas, los cinco pares de entradas para que pasas al cine A partir de ahí las podés retirar, pasás por el canal nada más Pero primero te vamos a presentar qué es lo que tenemos en cartelera Y arrancamos, señor director, con los trailers Vamos a empezar hablando también de Locos Dementes Locos Dementes Es como un juego de palabras Sí, sí Bueno, ahí, perdón, ahí le vamos primero al bebé de Bridget Jones ¿Se acuerdan de la peli? El bebé de Bridget Jones Exacto, ¿vieron la película de ella? Sí Bueno, es la solterona, codiciada y demás Que ahora el director de la película los vuelve a juntar Ah, mirá vos Los vuelve a juntar justamente a los tres actores Y en base a eso Justamente desaparece un bebé Entonces ellos empiezan, bueno, se desarrolla toda la historia otra vez La solterona Que pelea por el amor de los, que en realidad los dos hombres se pelean por el amor de ella Pero con la aparición de un bebé Bueno, contame esta, contame esta que es la que estamos viendo ahora Bueno Dale Bueno, perfecto Locos de Mentes Es una película que está basada en la historia real, en la vida real Que es uno de los robos más millonarios de la historia de Estados Unidos El conductor del camioncito, que ahí lo pueden ver Que es el que hizo, que pasó ayer, el mismo actor Él, claro, él conducía nada más, él era conductor de un transporte de caudales Él manejaba y su vida era monótona, aburrida, siempre la misma historia Hasta que conoce a su compañera, que trabajaba en el mismo lugar Pero ella lo incentiva a robar este camión Se roban 17 millones de dólares Que él los tiene que entregar de manera forzada a una banda criminal Estos criminales lo que hacen es derrochar la plata A mansalva y en cosas completamente inútiles Que hacen que se siga el rastro de este gasto Y los encuentran Así que él tiene que pasar distintas aventuras para que no lo atrape la policía No lo meta preso, obviamente, y toda la banda Así que está buena Y son, los integrantes de la banda son todos locos Son muy brutos, dice el desarrollo de la película Que hacen que todo sea mal, todo salga mal Esta es la película que la verdad tiene mucho humor Pero también basada en la vida real ¿Cuántos qué? ¿Cuántos son buen días? Ah, bueno, sí ¿Cuántos días le damos a esta película? Me preguntaría yo ¿Cuántos? Y tiene... Mira, tiene una buena crítica Tiene una buena crítica Una película recontra americana, pochoclera, el humor de siempre El humor de siempre, pero bueno Eso es lo que tenemos, por supuesto, que se suma ya a la cartelera Y ahora sí, perdón por la confusión Vamos a El bebé de Bridget Jones Que en este caso es una película de taquilla Pero eso es la película, tenemos los bombonazos Esos actores, por favor, qué lindos son A ver, qué lindos son Ahí los vemos Bueno, esa es parte del tráiler Que ya se acuerda de la historia Ella era una soltrona codiciada Que peleaba por el amor de dos hombres Y que bueno El director de la película dijo ¿Por qué no hacemos? Como en la parte 3 Entonces lo presentan Pero acá ya surge la aparición de un baby Que va a hacer que la película se siga desarrollando de una manera muy linda Ay, mirá, y la pregunta es ¿De quién es ese bebé? Además de Bridget Jones A ser chicos ¿Pero con quién lo hizo? ¿Quién es el padre, no? ¿Quién habrá conquistado el corazón de Bridget Jones? Y habrá que ir al cine y va a aparecer a ver Claro Tengo que ver la 1 y la 2 entonces ¿No? Claro Me tengo que poner las pilas Sí, aparte es una película vieja ¿Cómo se llamaba la primera? ¿Los diarios? El diario, el diario de Bridget Jones Ahí está, bueno, me voy a tener que ver esa Porque si no, no voy a entender nada Bueno, anda a Netflix Ahí está Ahí buscás las dos pelis anteriores y te pones al día O el videoclub del barrio, no existe más, ¿no? No, no existe más Hay uno que está dando vueltas, ¿eh? Hay uno que anda dando vueltas todavía Que resista Yo todavía alquilo pelis ¿En serio? ¿En serio? Pero en Blu-ray ¿Qué es eso? Uh, listo, no importa Después el viejo soy yo, chicos, ¿eh? Después el viejo soy yo Bueno, pero ¿qué soy yo? Es superior al DVD Tiene mejor calidad de audio Ah, ¿no soy yo? Blu-ray Agarra el control remoto y se me prende el televisor y se me conecta todo No, no, yo todavía tengo alquilo algunas porque tiene mejor calidad de video Ah, mirá, muy bien A mí me gusta verla bien o si no, no la veo nada Igual Esas filmaditas que bajan de internet, ¿viste? Que de repente se te levanta un chabón en el cine Y escuchás que están hablando Bueno, hablando del cine, para que no tengas que ver esas películas apócrifas y puedas verlo allí de cerca en la magia de una sala Vamos a ir a un sorteo porque ya Cinema Center tiene más ganadores, Celiana Exactamente, recuerden que son los cinco paredes de entradas que se los pueden llevar Y vamos a arrancar con el sorteo, vamos a correr el mate para que puedan ponchar bien la PC Ahí está, mirá, mirá, mirá Vamos a sortear Ay, ayita, ay, ayita ¿Cuánto pusiste? Cinco, cinco pares de entradas que son para Me dio un error, ahí está A ver, a ver, sorteamos El error te dio, mi amor Ahí está, sí, señor Rosa Montaña, Diamela Yulera, Gianfranco Marico, Gabriela Bazán y Gloria Vega son los ganadores Muy bien, muy bien Ahí los tenemos La producción se va a comunicar con cada uno de ustedes, así que quédense tranquilos Y se llevan sus pares de entradas para Cinema Center Pero bueno, tenemos muchas oportunidades para ganar acá en Un Buen Día Y también te podés ir a ver el superclásico chaqueño Claro, gracias a este programa y obviamente a Sarmiento Tenemos sorteos para ir a ver quiénes serán los que van a poder entrar al estadio Si sos de Forever, no lleves nada al negro porque no te van a dejar entrar Bueno, Eli, a ver, otro sorteo más en fin Cinco entradas, repasamos Podés ir este fin de semana a la cancha sin camiseta, por favor En el caso de los hinchas de Forever Cinco entradas, hacemos el sorteo Felipe Barreto, Luz Becil, Federico Martínez, Sergio Fernández y Manila Brancamonte Son los ganadores Por supuesto, nos vamos a estar comunicando con ellos también Ahora lo podés ponchar porque no tenemos el número completo, Nico Si querés poncharlo ahí, ¿eh? Sí, sí, no lo tenemos completo Ahí está, no está completo, tenemos los últimos tres nomás Exactamente Ahí está, tenemos los tres últimos números Así que para que lo vean, quiénes son los ganadores Ahí está, para que se vean los ganadores Perfecto, señores, ellos van a ir a ver a Sarmiento Gracias, Eli No, por favor